¿Te imaginas poder crear una canción simplemente facilitando a una herramienta de inteligencia artificial unas instrucciones en texto? Pues eso es precisamente lo que hace Suno.ai. Por ejemplo, yo le he indicado que haga una canción pop de los años 80 sobre los siguientes temas. Hablamos del mineralismo. Déjame hablar, deja hablar a la minoría silenciosa. Cuidado que te vas a hacer daño. Los que seáis de mi generación ya sabéis que me estoy refiriendo al famoso momento en un programa de televisión de Fernando Arrabal. Bien, pues simplemente dándole esas instrucciones. Es simplemente increíble. Ha creado la voz, la música, la letra, la melodía, todo. En fin, que tampoco creo que ningún músico tenga que echarse a temblar todavía. Excepto Bad Bunny. Bad Bunny, sí. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. ¡Gracias!